...unos 15 días... ...sí, de recuperación... ...ajá, sí, sí. El pasado 2 de marzo, el actor y comediante César Bono tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital, debido a una perforación en el intestino delgado. Afortunadamente, César Bono ya fue dado de alta. Ahora, él ya se está recuperando en su casa. Esta noticia fue confirmada por la hija del actor, María Rosa Queijero, quien durante una entrevista para el programa Ventaneando, compartió algunos detalles sobre el estado de salud del actor de 71 años de edad. Lo dieron de alta, ya viene a su casa a acabarse de recuperar. La hija de César Bono explicó que no solamente ellos, sino todo el equipo médico, se encuentran gratamente sorprendidos con el resultado de la operación y, por supuesto, de la fuerte recuperación que ha tenido César a lo largo de estos días. Y es que es importante mencionar que durante un momento a César Bono lo reportaron como muy delicado. Todo empezó con una úlcera que tenía moriria, pues bueno, se controló. Debido a todo lo que le sucedió al actor, los médicos llegaron a pensar que esto también le haría mucho mal a otras partes del cuerpo del comediante. Incluso llegaron a pensar que César Bono tendría fuertes contratiempos con los riñones, pero eso quedó totalmente descartado. María también le dijo a los integrantes de Ventaneando que afortunadamente su papá nunca perdió ese gran sentido del humor que siempre lo ha caracterizado. Aunque sí hubo unos cuantos momentos donde su ánimo sí decaía un poco. María Rosa recordó que los contratiempos de salud de su padre empezaron con una úlcera que tenía. Afortunadamente, ésta se logró controlar en su momento, pero más tarde le detectaron una perforación en el duodeno, por lo que se le tuvo que hacer una operación de emergencia. Es de esta operación en la cual César Bono ya se encuentra recuperándose. Ella quería irse al teatro luego, luego y que si salía hoy y ya el martes ya iba a trabajar. Pero al parecer César Bono se encuentra muy consciente de que él tiene que ser un poco más obediente y tendrá que seguir esperando para poder regresar a trabajar. César casi casi se salía del hospital corriendo para irse luego, luego al teatro. Cita unos 15 días. Sí, de recuperación. Ajá, sí, sí. Finalmente la hija de César Bono aseguró que su padre únicamente necesita continuar con terapias de rehabilitación física. Y es que además de los contratiempos que tuvo, por todo el rato que estuvo en el hospital, él perdió fuerza en los músculos. ¿Qué días van a ser de movilidad por el tema que ya traía? Es importante mencionar que durante el tiempo en el que César Bono estuvo en el nosocoma, tuvo un sinfín de rumores acerca de su estado de salud y es que incluso algunos medios de comunicación habían asegurado que César Bono ya había partido de este mundo, lo cual por supuesto provocó el sentir de toda su familia. Hubo un momento en el cual el propio César Bono a través de su cuenta de Twitter tranquilizó a sus seguidores asegurando que estaba vivito y coleando. Esto porque sí estuvo recibiendo demasiados mensajes en los cuales mandaban la noticia de que él ya no estaba en este mundo. Afortunadamente nada de eso fue cierto y por ahora tendremos mucho César Bono recuperándose en su casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.